La Nubia Vamos a la pista Presentando a nombre de los tibales 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 ¡Lúmero! ¡Lúmero! Venga a la pista hombre Porque ya nos vamos eh ¡Sóbala! ¡Para la medicina! 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 ¡Vuelve! ¡Producciones! ¡No, para la medicina! ¡No, para la medicina! ¡Para la medicina! ¡No, para la medicina! ¡Para 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 la medic ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!